Bueno, esta noche, recuperamos nuestra gustada sección con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Vacaciones son vacaciones, maestro. Edson, bienvenido. Muchísimas gracias. Paco, muchas gracias. Bienvenido, no te vemos. No, 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 estuvimos descansando y haciendo nada. No, qué bueno, qué bueno, qué bueno, nos da mucho gusto tenerte aquí y a la gente, por supuesto, que nos ha estado insistiendo que qué pasó con Prodecon, que es importante. ¿Qué nos traes hoy? Pues ahora te quiero compartir, Paco, una historia en la que nuevamente ponemos de relieve el mal comportamiento y la violación flagrante de derechos que existe en el Estado de México. Lamentablemente, en muchos estados de la República, inclusive con el propio SAT, hemos avanzado para que la legalidad impere en el trato de autoridades fiscales y contribuyentes. Sí, claro. Y es una constante que en el Estado de México no se está viendo así. En este caso, la funcionaria involucrada es, fíjate, lo vamos a ir entendiendo, pero una funcionaria que se que se presenta como pasante en derecho, y es la delegada fiscal de Tlanepantla, su nombre es Erika Marión Robles López. Delegada. Delegada. Y es pasante. Es pasante, es pasante en derecho. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque este caso que te voy a platicar, es tan lógico, visto desde un punto de vista jurídico, o inclusive de sentido común. De sentido común. Que alguien que tenga las credenciales académicas mínimas, pues pudiera atender una recomendación, que es este documento que te traigo y que lo acabamos de publicar el viernes pasado en nuestra página de internet. ¿Qué pasó? Una empresa radicada en el Estado de México tiene un adeudo con el SAT. Esta empresa se dedica al ramo de la construcción. Uh-huh. Viene personal de esta delegada y hace el cobro a la empresa, como corresponde. A partir de ahí, el encargado del del negocio le dice que no se encuentra el representante legal y que proceda a hacer el cobro con los bienes de la empresa. Este gestor, este, digamos, esta persona adscrita a esta delegación, lo que hace es directamente irse a los depósitos de la empresa, que de por sí es una ilegalidad. Pero lo más grave, Paco, es que como medida de presión para que la empresa le pagara, identifica quiénes son los socios de la empresa y ordena embargar las cuentas bancarias de los socios. Esto es muy delicado, Paco, porque si alguien no sabe distinguir que el deudor es una empresa y esta empresa tiene personalidad jurídica, que no es la misma que la que conforman las personas jurídicas que son los socios, pues entonces se acabó el estado de derecho en nuestro país. Le congeló las cuentas a los socios, las cuentas personales, no empresariales. Exactamente. Ahora, tú me dirás, oye, y no hay posibilidad de que la autoridad le cobre a los socios, yo te diría, sí, pero hay un procedimiento que establece la ley para llegar al patrimonio de los socios. Lo que nos preocupa es que esto es una medida de presión ilegal y sobre todo deliberada por parte de de personal de esta delegación. Coaccionados. Coaccionados para que a final de cuentas, pasando por encima de los procedimientos más básicos del derecho fiscal, Paco, pues no se atienda el cobro a quien se debe de agotar que es a la empresa, a partir de ahí seguir un procedimiento y llegar al patrimonio de los socios. imagínate qué serio es que siempre que el el fisco le quiera cobrar una empresa, pues como medida de presión te embargan las cuentas bancarias personales de los socios. Nos parece pues de lo más ilógico y quisimos pues darle luz porque en la medida que señalemos a estos funcionarios que no hacen bien su trabajo, Paco, que no atienden la recomendación del ombudsman fiscal, pues pues creo que no vamos no vamos a avanzar y cualquier persona que tenga, insisto, sentido común, Paco, discúlpame que sea tan duro, pero este tipo de violaciones no las podemos soportar y sobre todo un conocimiento jurídico básico, pues entenderá la gravedad. Esto está ocurriendo ahorita, en este momento las cuentas de este grupo de empresarios, las cuentas personales están congeladas. Correcto. Ya se acercaron, por supuesto, con con ustedes. Sí, el grupo de empresarios fue quien acudió a con nosotros a PRODECON en abril apenas y viendo la gravedad del asunto, bueno, pues acabamos de emitir la recomendación ya hace dos o tres semanas. Nosotros hubiéramos pensado, Paco, que ya en un documento, cuando esta esta funcionaria pues viera en blanco y negro cuáles son las violaciones que se le imputan, de inmediato aceptaría, porque no tiene nada de malo aceptar un error, Paco. Lo que tiene de malo y muy grave es que persistan deliberadamente en el error ya cuando intervino el Ombudsman y le estamos recomendando para que se acepte esta violación y sobre todo se destraben de inmediato las cuentas bancarias de los empresarios. No se vale, no se vale, Paco, que en los tiempos que estamos viviendo, con lo que cuesta generar empleos, con lo que le cuesta al empresario levantarse, conseguir clientes, pagar nómina, soportar algunas otras cuestiones en el Estado de México que también que sabemos que también existen, además la autoridad fiscal pues pase deliberadamente por por arriba de la ley. Déjame nada más preguntarte por último, ya el tiempo se nos viene encima, Edson, pero ¿es normal que una delegada de una de una instancia tan importante como esta sea pasante? No es normal y es algo que nos estaba llamando la atención. Nosotros entenderíamos que si alguien tiene pues tal responsabilidad para afectar en en esta magnitud a los contribuyentes, pues al menos tuviera un grado académico mínimo, una licenciatura. Y lo comento, Paco, porque esta misma funcionaria, que no es un tema personal, lo quiero remarcar, pero ella misma firma los oficios como pasante en derecho, es decir, imagínate en manos de quiénes de quiénes estamos. Bueno, al menos honesto si es en ese sentido, ¿no? Pues que no sería. Mal haría en firmar de otra forma. Que ya serían otro tipo de responsabilidades. Ya, sí, sí, por supuesto. Pero, pero sí nos preocupa, no es un tema en cuanto a la persona, pero sí que que tus cámaras y tu numeroso auditorio pues se entere de esta situación y un llamado a los más altos niveles de la Secretaría de Finanzas del Estado de México para que se atiendan estos asuntos y sobre todo que de buena fe y atendiendo al respeto a los derechos de los contribuyentes, pues aceptan esta recomendación que hacemos nosotros como un muchman fiscal. Bueno, por este tipo de 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 ejemplos y de la labor que hace PRODECON, la Procuradera de la Defensa y Contribuyentes, que nos están pidiendo que estés aquí con nosotros. Ya no faltaremos. Cada uno. Y bueno, ahí tienen ustedes la instancia, Edson Uribe, su procurador de PRODECON, muchas gracias. Gracias, Tito, como siempre. Está con nosotros. Gracias, Tito, como siempre. La generación de tu tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.